Al ver caer la noche, escucho el panorama Una ciudad en llamas y un pueblo muy herido Valoro a mi familia, a mis amigos, a la vida Y oro por aquellos que luchan por vivirla Hoy te invito a ser mi interés, sembremos la paz Descubramos poco a poco que aún hay humanidad Hoy quisiera recordarles que nadie nos detendrá Hoy estamos más hundidos contra cualquier adversidad Hoy quisiera recordarles que nadie nos detendrá Hoy estamos más hundidos contra cualquier adversidad Sé valiente hoy y mañana, no importa caer si te levantas Hoy sin fuerzas ni esperanza, jamás pierdas la confianza Y a pesar de lo prohibido, de las cenizas regresará El pueblo mexicano que jamás se rendirá Hoy quisiera recordarles que nadie nos detendrá Hoy estamos más hundidos contra cualquier adversidad Hoy quisiera recordarles que nadie nos detendrá Hoy estamos más hundidos contra cualquier adversidad Hoy está guardandoles que nadie nos detendrá